Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y vamos a tratar el tema restauraciones o customizaciones. Frente a nosotros tenemos una moto BMW de 1000 cm3, es una R100R de las últimas BMW clásicas, podríamos decir, con llantas de radios, un motor de 1000 cm3 boxer, sistema de escape original, monoamortiguador. Es una moto creada por Cardan, aquí os lo muestro. Y bueno, es una moto que está completa, en buen estado aparente, aunque si quisiéramos restaurarla tendríamos que cambiar los puños, preparar este relojito, aquí también vemos una burbuja que acaba de saltar por cierto al suelo este plastiquito, lo colocamos de vuelta, aquí también le falta parte al plástico, seguimos con el frontal, el faro es original, está en su sitio, sin embargo las orejas del faro, los soportes están decoloridas, les ha saltado pintura, óxido por aquí, seguimos con un poco de óxido por las barras, en el chasis también, y aquí incluso un ligero roce, roto, esta moto tiene defensas laterales, en caso de estar malas para una customización, café racer, pueden directamente retirarse o conservarse, en este lado están bastante bien, sin embargo, aquí en la zona baja es el que tuvo algún tipo de caída, golpe, los colectores, ya los veis, bien oxidados, tanto para café racer, como clásica sería conveniente restaurarlos, sustituirlos, aunque también, os voy a enseñar rápidamente, cuando se hacen customizaciones café racer, se colocan cintas anticalóricas, y de esta manera la gente consigue ocultar óxidos, golpes o cualquier desperfecto que tuvieran los escapes, los colectores, y bueno, siguiendo por aquí, ya veis que las botellas están picadas, sería conveniente pintarlas a spray, a epoxy, el aluminio de las llantas, característico en estas llantas, que se queda bastante oxidado y feo, y es muy muy difícil retirarlo manualmente, sino que habría que tratarlo, a nivel pintura está bastante bien, la ligera hueca y adelante, los intermitentes son los suyos, aquí os voy a enseñar también, esto está bastante feo, la zona del colector escape, la pata se recogería sola, y bueno, esta goma algo agritada, todavía es válida, pero bueno, lo que os decía del chasis, tiene desperfectos varios, tanto para su restauración como customización sería conveniente desmontar todo el bloque, carrocería fuera, y enviar el chasis a pintura o resina en polvo. El escape es el original, y aquí vemos unas marcas de ácido, que esto seguramente, bueno, al 100%, provenga de un cambio de la batería, al cambiarse, se desprenderían unas gotas de ácido, que dejó dañado el escape, y esto es irreversible, habría que cromarlo de nuevo. Y aquí tenemos el número de homologación del escape original. A esta moto también le falta, por ejemplo, el texto BMW, quiero decir, RCNR, se ve que la pintura está desconchada también, son desperfectos mínimos, y el asiento está retapizado, no es el original. Por la parte trasera, bueno, tenemos un intermitente algo loco, se podría ajustar sin problemas, y por lo demás, pues bueno, tiene buen aspecto. Aquí os tenemos, os mostramos la pegatina, RCNR, carbonador, el cilindro, el reposapiés en los bordes, ya ves que está algo comido, esto es porque simplemente con el zapato, al apoyar el pie en el extremo, se saltaría la goma. Así que ahí asoma también el colector, un poco mal aspecto. Y bueno, como os decimos, es una moto que está completa y en estado decente, que podríamos tanto restaurar como customizar. En nuestro caso nos dedicamos a customizar motos, y sin duda, como ya expliqué en un vídeo anterior, esta es una de nuestras mejores bases, sin no decir la mejor. Ahora rápidamente os voy a mostrar otro ejemplar, que me va a girar a 180 grados, y pasamos a otra moto bicilímbrica, pero en este caso es una Moto Gucci. Esta, sin embargo, ya la conoceréis de otro vídeo, está perfectamente conservada. Es un modelo bastante especial de la marca, que solo se vendió en Reino Unido. Y es por ello, por dos motivos, muy especial y estado de conservación excepcional. Si os fijáis, las botellas están en muy buen estado, la pintura de las llantas también, las llantas son las originales, el guardabarros está perfecto, los colectores sin ningún tipo de óxido, sí que ha cambiado un poco el color, pero bueno, esto es normal con el tiempo y el uso de las motos. La pintura del bloque también ha cambiado un poquito, pero bueno, a nivel de escape, ya veis que está de colección. Tapas sin desperfectos, amortiguadores en su sitio, el tapizado genial, todo conservado estupendamente, y el cuadro también. Si os fijáis, son 11.000 millas las que tienen. Esto equivaldría a en torno a 18.000 kilómetros más o menos. Son 18.000 kilómetros reales y es una moto del año 91, como yo. Entonces bueno, en esta ocasión sí que tenemos claro que se va a conservar tal cual la veis, original total, y en esta otra, que requiere más trabajo, la vamos a intervenir. Y bueno, lo suyo será repararla al 100%. Va a ser un proyecto muy, muy bueno. Desmontaremos el bloque motor para tratarlo. Aprovecharemos a puntar el chasis a reparar algunas fugas. Ya veis que está un poco fea la zona de abajo. La verdad que es bastante común recibir las motos con fugas. He limpiado el suelo un poquito, pero bueno, ya veis que tiene un poquito de aceite. Suda un poco la parte de abajo. Se cambian las juntas, se pone nuevo aceite y en marcha. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y lo he dicho, si veis una moto en muy, muy buen estado, original, customizarla sería un pecado. Sin embargo, si tiene aspectos o zonas feas deterioradas que se pueden mejorar, pues podéis elegir tanto restaurarla o customizarla. Esta moto sin duda también restaurada ganaría valor sin duda, pero como nos dedicamos a customizar y es una moto muy, muy buena, además teníamos muchas ganas de hacernos una propia con esta moto base, nos pondremos manos a la obra. Esperemos que os guste el proyecto, así que un saludo y nos vemos. La veréis en los bancos elevadores y nos vamos a dejar en el taller en breve. ¡Hasta luego!